Un dato más que tiene que ver con la fórmula de Juan Grabois. Dale Ignacio, te escuchamos con atención. Nelson, confirmada la fórmula, es Juan Grabois y Paula Avalmedina, las que van a ocupar, en este caso Paula Avalmedina va a ser la precandidata a vicepresidenta y Juan Grabois va a ser el precandidato a presidente en la interna que va a tener Unión por la Patria. Así que confirmada, confirmada la fórmula, Juan Grabois, Paula Avalmedina. Esa es la fórmula que va a enfrentar a Sergio Massa Agustín Rossi en la interna de Unión por la Patria. Ya han firmado la candidatura y lo están oficializando.